Voy a leer el camello de Ojalata, de Gacía Abdelkader. ¡Qué malos sois! gritó Samira, empujando con el pie la piedra a la casilla de descanso del juego del avión. Solo tenéis miedo de que ganes. Las amigas de Samira, en lugar de prestarle atención, corrieron hacia el coche negro que acababa de detenerse en la cercanía. Por aquella zona, solo en contadas ocasiones, se veían coches, y menos uno tan nuevo y tan bonito. Samira abandonó también el juego y corrió detrás de sus amigas.